En este video verás que se puede hacer en Dream Sefaye. Puedes disfrutar de la variedad de actividades programadas diariamente. Hay varias actividades por parte del step. Y se ve que disfrutan su trabajo. Saludos al DJ. Algunas actividades son grupales y no solo show. Como Obix. También hay un pequeño sports bar que cierra la 1M. Pero ponen música primordialmente para norteamericanos. Tienen una aplicación con los horarios para todos los restaurantes. También están las opciones Verum Sebas. Así como la agenda de todas las actividades para ese día. Es muy útil para programar tu día y disfrutarlo al máximo. Así podrás probar cosas nuevas. O disfrutar de las que ya son de tu agrado. Y también tendrás tiempo en familia. O solo tiempo para disfrutar de los espacios y las actividades programadas. Y sí, sí hay un área infantil con actividades para ello. Y mientras, tú te relajas en el jacuzzi. Y mientras, tú te relajas en el jacuzzi. Y por favor, tú te rechazo en el jacuzzi. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.